Hola, muy buenos días. Bueno, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. En primer lugar, quisiera reiterar en nombre del gobierno nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Todo nuestro respeto por la figura del expresidente y todo nuestro afecto para su familia, para Cecilia, para sus hijos, hijas y también para sus cercanos, sus ex colaboradores, todos sus simpatizantes, todos los ciudadanos que sienten esta pérdida. Como lo ha señalado el presidente Boric, me han encomendado la tarea de coordinar el funeral de estado que corresponde para el presidente Piñera. Estamos organizando este funeral de estado en estrecho contacto con la familia del expresidente Piñera y con el representante de la familia, Andrés Chadwick. El funeral se va a iniciar esta mañana, una vez que el avión de la FACH que transporta los restos del presidente desde Valdivia aterrice en el grupo 10 de nuestro aeropuerto, el Pudahuel. Estimamos que el avión llegará alrededor de las 10.40. En la loza, los restos y la familia van a ser recibidos por su excelencia el presidente de la república, acompañado de algunos ministros y ministras. Luego de eso, se le rendirán honores por parte de la Fuerza Aérea y el cortejo partirá a la sede de Santiago del Congreso Nacional, donde los restos del expresidente serán velados. Una vez que llegue al edificio del Congreso, habrá un espacio privado para la familia y después de eso, probablemente en la tarde de hoy, a una hora que se informará oportunamente, se abrirán las puertas del Congreso para que quienes desean rendir homenaje al presidente puedan hacerlo. El velatorio se va a extender al día de mañana durante todo el día y en el día de mañana habrá oportunidad también para que se le rindan homenajes y nuevamente para que la ciudadanía pueda rendirle sus últimos respetos. El día viernes en la mañana los restos serán trasladados a la Catedral Metropolitana, donde se oficiará una misa, a la cual asistirán obviamente sus familiares, sus cercanos y también aquellos líderes o expresidentes extranjeros que desean participar en el funeral. Posteriormente, una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a la moneda, y donde se le rendirá un homenaje por parte de la Guardia de Palacio y, por cierto, también por parte del presidente de la República, Gabriel Boric. El cementerio, en el cementerio habrá una ceremonia privada en que los detalles de esta ceremonia los estamos consultando también con la familia y con su representante. No quiero dejar pasar esta oportunidad, sin embargo, sin también hacer un recuerdo de las víctimas de los incendios en Valparaíso. Como Cancillería, estamos obviamente ocupados de la organización de este funeral, pero también al mismo tiempo estamos pendientes de la ayuda internacional que está llegando y con ese fin también ha interrumpido sus vacaciones nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria La Fuente, quien tendrá a su cargo justamente la coordinación de la ayuda internacional en estos días. Eso es cuanto les puedo informar por ahora. Obviamente los detalles tienen que ser consultados también con la familia del presidente. Como ustedes comprenderán, ayer fue un momento realmente de conmoción para la familia y esperamos que en las próximas horas podamos afinar los últimos detalles de este funeral de Estado, pero los rasgos básicos ya se los he informado. Eso es lo que les puedo informar. Canciller, buenos días. Una consulta. ¿Cuáles son? Por acá. ¿Tiene conocimiento ya o confirmación de cuáles son los líderes internacionales que van a viajar al funeral del presidente Sebastián Piñera? No, no tenemos la confirmación. Esto es un proceso muy dinámico y obviamente también depende de las posibilidades de viaje de varios líderes. Aprovecho también de agradecer todas las condolencias que hemos recibido como Cancillería de líderes extranjeros, jefes de Estado, jefes de gobierno, cancilleres en ejercicio y también expresidentes, quienes nos han enviado por distintos medios sus condolencias. No tenemos todavía una lista de todas las personalidades internacionales que van a participar en el funeral. Sí nos ha confirmado el expresidente Lazo de Ecuador, pero es muy probable que se sumen también otros expresidentes. Canciller, yo le quisiera hacer una pregunta con respecto a si tiene mayor información sobre los tiempos, horas y lugares de los actos oficiales de despedida del expresidente, enfocándose básicamente en particular en el día viernes mismo, por el recorrido que debe hacer el féretro del ex Congreso a la Catedral y finalmente su vaso por la moneda. Sí, la hora de la misa está fijada en principio a las 11 de la mañana, puede haber ahí un cambio. El esquema es el cortejo sale de la sede de Santiago del Congreso Nacional, se dirige a la Catedral. En la Catedral se oficia la misa, con asistencia obviamente de autoridades y familiares y otras personas. Y luego el cortejo sale, ya camino al cementerio, pero pasando frente a la moneda donde se le va a rendir el último homenaje. Canciller, buenos días. Preguntarle si la familia pidió alguna consideración especial aparte de este espacio, este momento privado que va a haber hoy día en el Congreso. Por ahora no, la familia está muy agradecida de la disposición que ha tenido el presidente Boric, realmente está muy reconocida por la iniciativa que tuvo el gobierno de obviamente ofrecer un funeral de Estado en caso que la familia así lo quisiera, cosa que sucedió. Así que estamos en estrecho contacto y obviamente estamos absolutamente disponibles para cualquier sugerencia que nos pueda hacer la familia. ¿El recorrido va a tener alguna modificación adicional? ¿Puede, por ejemplo, visitar en la sede de R.N. como lo hizo el presidente Elwin con la sede de la E.C.? Eso no lo sabemos. Eso depende obviamente de la familia y digamos es algo que obviamente podemos coordinar. Muchas gracias. Muchas gracias.